¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el Grab Up del mes de septiembre y como ha sido un mes que he leído súper poco también os voy a enseñar los últimos libros que han llegado a mis estanterías ¡Empezamos! Este mes he estado de viaje por lo que no he podido leer apenas ha sido el mes de todo el año que menos he leído pero aún así he tenido tres lecturas muy estupendas Empiezo por Infiltrado de Connie Willis Esto en realidad es un pequeño relato, no llega a las 100 páginas y es una historia que podría estar dentro del imaginario, el universo de Remake otra de las novelas de la autora y podría mezclarse un poco entre ciencia ficción y sobrenatural la historia, pues no quiero hablaros mucho porque es una novela muy cortita y la trama desde el primer momento ya entra en acción entonces bueno, solo os diré que ocurre en un futuro y que entra en la historia pues estos gurús, estos nuevos gurús que han salido en los últimos años estas charlas TED que dan estos gurús adivinadores y todo este ámbito, pues bueno, por ahí va la cosa Este mes de septiembre era la penúltima lectura del club de lectura de Bowie con el maestro y Margarita de Mijail Bulgakov ¿Vale? Yo sabía que esta historia me iba a gustar porque el año pasado mi madre lo leyó me estuvo comentando pues alguna escena y demás y pues bueno, pues las impresiones que me dio ella yo sabía que me iba a gustar también es una novela que Jennifer de Directos de Literatura lo ha recomendado mucho no sé si es su novela favorita pero sé que es una de sus favoritas y bueno, pues desde que ella la recomendó y lo leyó mi madre lo tenía en el punto de mira y además al ver que estaba incluido en los 100 libros favoritos de Bowie pues me decidí a meterlo dentro del club Ha sido una lectura que he disfrutado muchísimo es una historia que creo que debería de reivindicarse más dentro de los clásicos del género fantástico creo que ha inspirado a muchos autores actuales creo que es una lectura que los autores actuales beben mucho de ella o de la forma que tiene el autor de presentarnos pues a Satán y su universo y bueno, es verdad que hay unos cuantos capítulos intercalados que tienen mucho que ver dentro de la historia y de lo que pasa que hablan de Poncio Pilatos y de la historia bíblica que a mí en lo personal pues me han aburrido un poco es verdad que no es una temática que me llame mucho y bueno, eso podría ser un punto negativo y otro es que tiene muchísimos personajes con o sea, hay personajes que tienen hasta tres formas diferentes de llamarse o sea, les llaman con el nombre completo con un apodo, con el apellido o con el nombre entonces al principio es un poco lioso yo os aconsejo que si vais a leer el libro vayáis apuntando el nombre de los personajes y quién es cada quien para que luego cuando vuelvan a aparecer digas, ah vale, este es el que le pasó esto porque llega un punto de verdad que te lías un poco pero bueno, es una novela que la puedes leer como lectura de divertimento amena y demás pero que tiene muchas, muchas capas debajo muchas referencias mucho pensamiento político, social tiene muchas capas entonces, bueno, ya hemos visto comentando en la lectura conjunta que es una obra que tiene han sacado un libro de guía de lectura incluso haré reseña en Instagram hablaré de ella no sé si haré un vídeo en conjunto con las últimas lecturas del club o haré reseña aparte pero bueno, ya os hablaré más extensamente porque es una novela muy extensa solo deciros que he amado a Margarita el personaje de Margarita que a pesar de que sale ya para mitad hacia adelante de la novela en la parte final creo que ha sido lo mejor de la novela me ha flipado y soy muy fan y nada hasta aquí y por último en Kindle he leído una novela que me ha recomendado mucho mi amiga Nikki que la compré porque salió de oferta en Kindle y la tenía desde hace unos cuantos años y os hablo del brillo de las luciérnagas de Paul Penn he disfrutado muchísimo esta lectura me ha gustado muchísimo el tratamiento de los personajes que hace el autor pues todo lo que gira en torno a esta familia al misterio a cómo han llegado a ese punto las cosas que parecen pero no son las cosas que no parecen pero luego son me ha gustado muchísimo entiendo por qué a Nikki le ha gustado hay un tema en concreto con el niño protagonista y la creatividad que él tiene que me ha gustado muchísimo y nada no sé lo recomiendo mucho la verdad me fliparía muchísimo ver una adaptación de esta historia y bueno que sepáis que Paul Penn es un escritor español yo pensaba que no por el nombre que tiene no sé si será su nombre real o será un seudónimo y nada hasta aquí mis lecturas del mes de septiembre os voy a contar así brevemente qué es lo que estoy leyendo ahora en octubre y ya os enseño los libros que tengo nuevos en mi estantería vale estoy con oveja mansa de Connie Willis que en realidad lo empecé durante el viaje y lo he dejado aparcado porque pues empezó a leer otras cosas pero espero en este mes terminarlo me está gustado muchísimo me lo estoy pasando genial con esta lectura así que ya os contaré después estoy leyendo relatos de la antología fantasía y terror rural que cuando lo acabe pues también os daré mis impresiones de momento me gusta mucho que hagan este tipo de antologías para reunir autores pues nacionales ¿no? así que bueno por ahí eso de momento ya tiene un punto positivo y estoy que empecé anoche con Inanición de Daría Pierre Zark que el morador ha sido uno de los libros que más miedo me ha dado en la vida me han dicho que este da más miedo todavía así que estoy deseando meterme en la historia y bueno creo que no sé si voy a dormir muy bien por las noches porque además lo estoy leyendo mientras veo La caída de la casa Usher de Mike Flanagan así que una combinación para meterme en octubre a tope y bueno a continuación os enseño libritos nuevos de mi estantería empiezo por Medio juego de Sianna McGuire de la editorial Red Key Books que me lo envió estoy súper súper contenta que hayan vuelto a publicar a esta autora que si no la conocéis es la autora de la saga de los niños descarriados lo llaman así Cada corazón un umbral ahí abajo entre raíces y huesos y bueno todos estos no sé si desde aquí se puede ver ahí arriba creo que no se puede ver está más arriba esta serie de libros de fantasía que está publicando Runas y bueno estoy muy feliz de que hayan traído esta novela porque he escuchado hablar maravillas de ella y aunque tengo que decir que en la portada me gusta mucho más la original la de la edición estadounidense es y nada es un tocho no pensaba cuando vi la edición online que fuese a ser tan tocho pero nada a ver qué tal y ya os contaré cuando lo lea conseguí de saldo esta maravilla quemar las naves los cuentos completos de Angela Carter me flipa esta edición tenía muchas ganas de conseguirla y la encontré muy bien de precio así que para mi estantería después yo fui a la librería mi habitual que es ahora que es la tienda de cómics que también tiene sección de libros porque mi librería librería habitual la han cerrado entonces la tienda de cómics se ha convertido en mi librería habitual y además está a dos calles de mi casa malísimo para mi bolsillo la verdad pero bueno yo fui a buscar un libro en concreto por culpa sobre todo de Laura que es una editorial nueva que tengo muchas ganas de descubrir pero no lo tenían lo encargué no lo tenían pero dije bueno pues ya que estoy aquí necesito llevarme algo y había visto en el instagram de Magrat un libro que me llamó muchísimo la atención lo tenían ahí en físico leí la sinopsis y pensé Dios mío lo necesito Eli y los perros fantasma de Darcy Little Badger es su primera novela es una escritora Apache Lipan de Texas científica y escritora y de verdad tiene una pintaza esto que no os lo podéis imaginar yo últimamente intento descubrir autores actuales que tengan las vibras en el gaiman porque le necesito mucho y sé que bueno pues a lo mejor ya llega una etapa en la que ya no vuelve a editar puede pasar no pasa nada nos ha dado grandes obras ya estoy con esa o sea ya estoy aceptando esto vale pero necesito historias del rollo y a mí me ha dado todas las vibes y no sé qué me decís a mí me parece que me va a encantar se lo digo eso bueno después Borja González ha sacado el tercer cómic de su trilogía El pájaro no me acuerdo el nombre pero no me lo compré porque han sacado otro libro que es como el antecesor de esa trilogía que es este La reina orquídea y bueno pues no me daba el dinero para todo chica entonces tuve que elegir pensé de los tres que me sale más barato por más cantidad entonces fueron estos dos ya el próximo mes ya me compraré el de Borja González que tengo muchas ganas pero esto es verdad que creo que han como que han editado menos y no me quiero quedar sin él y la novela que yo fui a reservar fue La otra madre y otros relatos Fluffly de Lucy Clifford en realidad es una antología de relatos y es de la editorial Betrubian que me cuesta acordarme del nombre de la editorial Betrubian es una editorial nueva que creo que de momento lleva cinco novelas que todas tienen pintaza que la edición me fascina o sea me flipa muchísimo en realidad yo me pongo a analizarla y creo que es muy básica en realidad o sea a veces menos es más ¿vale? y creo que que las imágenes que están eligiendo para las portadas y el tipo de letra que es como muy o sea visualmente es un tipo de letra muy básica pero que creo que los colores y cómo está colocado ya lo o sea lo vamos a atribuir a la editorial no sé si me explico entonces eso creo que conseguir que algo básico sea un sello de identidad me parece súper complicado entonces me gusta mucho la edición ya os contaré qué tal porque uno de los relatos dicen que Neil Gaiman se inspiró para Coraline fan total y por último os voy a enseñar un regalo que me ha hecho mi amiga Sara esta semana pues porque no nos habíamos visto cuando fue mi cumple yo no estuve aquí en Barcelona y bueno ella había leído un libro en inglés que salió en agosto pero la edición en castellano no salía hasta septiembre entonces ella se ha esperado a que saliese el libro en septiembre para regalármelo por mí no cumpleaños y me ha hecho mucha ilusión se llama la biblioteca de los nuevos comienzos de mi chico Oayama y ya solo con ver la portada esta chica leyendo con su gatete negro pues yo sé que me va a gustar ella me ha dicho que le ha gustado mucho y también son relatos y yo fan relatos de autoras japonesas felicidad así que todo bien espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo un abrazo adiós chau 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 Gracias.